Marta Erika Alonso, candidata por la coalición por Puebla del Frente, se comprometió a combatir la pobreza en Santiago, Mihuatlán, y a brindar los apoyos necesarios para que este municipio cuente con los servicios básicos. Que vamos a seguir invirtiendo en pisos firmes, techos dignos, recámaras adicionales, agua potable, en mejorar la imagen urbana del municipio, y que todo eso lo vamos a hacer juntos, que van a contar con el apoyo de la gobernadora del Estado para que Santiago, Mihuatlán, salga adelante. Asimismo, la candidata al gobierno del Estado señaló que será la gobernadora que más invierte en el deporte, con más unidades y canchas deportivas para que los jóvenes tengan espacios recreativos y se alejen de la delincuencia. Informo para Poder Político Digital, Daniela Gutiérrez.